Nicolás Petro ataca al fiscal Burgos en curioso mensaje, aunque olvida que confesó haber recibido dinero y no lo reportó a la campana. El hijo del presidente Petro aprovechó la revelación de un video de escaso Johnier Leal para criticar a Mario Burgos, fiscal que llevó a cabo su investigación. Tras el impactante video conocido en las últimas horas sobre el estilista Mauricio Leal, no conocido hasta ahora era el caso por el que fue condenado su hermano Johnier Leal, el hijo del presidente Petro Nicolás Petro Burgos hizo una curiosa publicación en sus redes sociales. Petro Burgos en la red social X dijo, el fiscal del caso de Johnier Leal es Mario Burgos, muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. El fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso. Parece ser que es su modus operandi. Seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías. Además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mil garantías procesales, señaló el hijo del jefe de Estado. El fiscal Mario Burgos, considerado como el fiscal estrella de la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía General, estuvo al frente de ambos casos de connotación nacional. Sin embargo, Petro Burgos olvidó que su imputación no se reduce exclusivamente a las pruebas presentadas por el fiscal Burgos, sino que él mismo confesó, primero a la revista Semana y luego a la Fiscalía, que había recibido dinero que no reportó a la campaña presidencial de su padre, el entonces candidato Gustavo Pedro. Luego se retractó algunas de las cosas que confesó argumentando que había recibido, supuestamente presiones del fiscal Burgos. El señor Nicolás Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía desconocía, dijo el fiscal encargado del caso Mario Burgos. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley, agregó en su momento. Los delitos por los que la Fiscalía es por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La nueva Fiscal Cruz, Adriana Camargo, decidió separarlo del proceso y terminar con una unidad que investigaba ese proceso. El precedente es que una decisión reciente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, CLDJ, había formulado un pliego de cargos contra el fiscal Burgos por su aparente responsabilidad en la filtración de videos de la captura y el interrogatorio del exdiputado del Atlántico. Fuentes cercanas al proceso y que conocen a Petro Burgos, le dijeron al colombiano que escurrió su mensaje publicado en X sobre el fiscal Burgos y que parece redactado por otra persona, de manual. Por favor, no olvides dejar sus comentarios acerca de la reciente nota del diario El Colombiano. Suscríbete al MIG de Noticias. Apóyanos por medio de un SuperTag. Activa la campana para recibir las últimas notificaciones. Y si te gustó la información de este video y quieres compartirla, dale like. Muchas gracias. ¡Gracias!